Este jueves Nos estamos enamorando como dos adolescentes, Alicia ¿Cuándo vas a terminar de reconocerlo? Los celos lo consumen Martín y Alicia tienen todo el derecho de recorrer sus vidas Eso es algo que no va a suceder ni en mi peor pesadilla De lunes a viernes, 19.40, por Bolivisión